El Cerro El Volador fue el lugar elegido para enterrar la primera minivaya junto a un árbol endémico. Como acto inaugural de la exposición, los insectos nos hablan. Que todas las personas en Medellín nos enteremos cuáles son los servicios ecosistémicos que nos prestan los insectos. Que no los veamos como estos bichitos invasores, sino como estos amigos que nos pueden ayudar a través de todas sus funciones a polinizar las planticas. La exposición cuenta con más de 600 afiches que serán instalados por toda la ciudad en árboles representativos. Esta idea innovadora fue creada por miembros de la comunidad, quienes participaron contestando a la pregunta, si los insectos pudieran hablar, ¿qué nos dirían? Entre más de mil mensajes enviados, el del huracán no se destacó. Lo que quise mostrar o expresar era que si nosotros desprotegemos o no cuidamos los insectos, pues finalmente eso va a representar un perjuicio para nosotros. Colón Biodiversidad 2015 contará además con un festival de cine, feria ambiental y una jornada académica. Todo esto en el marco del Día Mundial de la Biodiversidad, que se celebrará el próximo 22 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!